El Espíritu Santo 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 Soles donde no tengo olor, a Jehová Lloré una fiesta, lloré una fiesta en olor, a Jehová Soles donde la violencia donde no tengo olor, a Jehová Yo daré una fiesta, a Jehová Yo daré una fiesta, a Jehová Lloré una fiesta, lloré una fiesta en olor, a Jehová Soles donde la violencia donde no tengo olor, a Jehová Yo daré una fiesta, lloré una fiesta en olor, a Jehová Soles donde la violencia donde no tengo olor, a Jehová Lloré una fiesta, a Jehová Lloré una fiesta, a Jehová ¡Aleluya! ¡Empúnteme el poder con un espíritu de Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor es mi razón, es mi razón, y nada le faltará, Señor, el Señor está aquí, está aquí, es mi razón, es mi razón. El paso de mi lado, Él me hará descansar, tu alma de reposo me va a gloriar, con rosa la vida, mi alma. Me hará con ser a Él, tu cisma, por amor, que es tu amor. El Señor es mi razón, y nada le faltará, el lugar y el febrero, el paso de mi lado, Él me hará descansar. Tu alma de reposo me va a gloriar, con rosa la vida, mi alma. El Señor es mi razón, y nada le faltará, el lugar y el febrero, el paso de mi corazón, es mi razón, es mi razón, es mi razón. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, el paso de mi lado, Él me hará descansar. Tu alma de reposo me va a gloriar, tu alma de reposo me va a gloriar, con rosa la vida, mi alma. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. El Señor es mi razón, y nada le faltará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!